Sofía Elena no tiene dudas, es una niña y necesita que la ley la reconozca como tal. En el Congreso de la Ciudad de México, este tema ha confrontado a Morena y los partidos de oposición. Pero lejos de la trinchera legislativa se encuentra Sofía Elena. Este es un trabajo de mi querido Abraham Nava, que le vamos a estar presentando a lo largo de esta semana. ¡Hola! ¡Estoy en París! ¡Yo soy una patina! ¡Y aquí va! ¡Estoy aquí en la Ciudad de París! A los siete años, él jugaba con una cámara de video en el asiento trasero del auto familiar. Se refiere a sí mismo en femenino, pero no es un juego. Un año después, le dijo a su familia que era niña. Sofía Elena es una niña transgénero y tiene hoy 11 años. ¡Hola! Me voy a subir a la montaña de la ciudad. ¡Ya me venga! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Te digo, Martín! ¡Oh! Hay cuatro cosas que nos definen, que una es precisamente nuestro sexo biológico. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿Qué tienes entre las piernas? Tenemos también la identidad de género, que es tú en tu mente cómo te percibes. Que esa es la situación que tiene mi hija y por eso es una niña transgénero. Ella se percibe como una niña, como una mujer. Sofía Elena es una niña la mayor parte del tiempo feliz. Su familia la ha apoyado en su periodo de transición. Sus papás, su hermana mayor, el resto de sus parientes, sus compañeros de la escuela, sus maestras. Ya nadie le hace preguntas incómodas a Sofía Elena. Bueno, casi nadie. Por ejemplo, cuando hizo otro viaje con sus papás, no en auto, sino esta vez en avión. El primer episodio lo tenemos en el counter de la línea aérea, cuando tenemos que entregar la identificación para que nos den el pase a abordar. Y hay que explicarle que se trata de una niña transgénero. Después tenemos un episodio cuando vamos a entrar a la sala de abordaje. Pues hay un oficial que entiendo que no tiene la preparación para entender y duda de quién es la persona que va a abordar. Y después volvemos a tener la misma situación cuando vamos a abordar el avión. Que son los tres momentos en que nos piden nuestra identificación. La identificación que no coincide, más bien, la identificación coincide con el pase a abordar, pero el nombre, que es un nombre masculino, no coincide con la apariencia de mi hija. Esta misma incomodidad afecta a Sofía Elena cuando tiene una cita médica. He ido a hospitales públicos y a pesar de conocer el caso y haberlo platicado con los médicos que la atienden, pues cada vez estás en una sala y le mandan llamar por su nombre legal y tú ves que se levanta una niña. Sofía Elena y sus papás quieren que estas preguntas acabe. ¿De dónde estaba esta persona de la cual yo llevaba papeles? ¿Qué va a pasar cuando comience a viajar más? ¿Por qué alguien tiene que escoger tu nombre? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué dices que eres niño o eres niña? ¿Por qué otra vez? ¿Y por qué me tienen que volver a preguntar? ¿Por qué no me están viendo? Yo soy una niña. Sofía Elena necesita un acta de nacimiento. Por su edad, únicamente el acta de nacimiento, su pasaporte, está por terminar la primaria, entonces a mí me gustaría ya que pudiera salir con su certificado de primaria con su nombre y esto nos facilitaría todos esos tipos de trámites, ¿no? El tema de poder ir a los servicios de salud y que no haya esta situación de llamarle masculino. El camino más común para niñas y niños como Sofía Elena es un juicio que sus padres buscan evitar. A finales de 2016 a nosotras nos llegó una solicitud para una niña trans. Entonces queríamos conseguir este precedente, es decir, que no tuviera que someterse Sofía a este juicio. Entonces finalmente lo pudimos conseguir, nos tardamos más o menos un año. El deseo de Sofía Elena y sus padres no es imposible. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham Nava. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.